Así fue como decenas de poblanos se sumaron a las buenas acciones y regalaron una sonrisa a los más pequeños. Y es que en dos puntos distintos de la capital poblana, este fin de semana, altruistas y rockeros decidieron salir a las calles a donar juguetes y aguinaldos a niños de escasos recursos. El primer gesto de bondad ocurrió en la mañana del sábado, cuando poco más de 20 personas se concentraron en la colonia Santa Margarita, al norte de la ciudad de Puebla, e iniciaron con la entrega de más de 5.000 juguetes y bolsas de dulces en dicha colonia y en bosques de San Sebastián. Se siente muy, muy, pero es una satisfacción muy, muy grande el ver sonreír a un niño, y más en estas fechas, que son cuando estamos más vulnerables y por la contingencia que estamos viviendo. Son fechas importantes, creo yo, lo importante es que todas las casas tengan salud. Cualquier donación pequeña, grande, es de gran ayuda. Las donaciones son de amigos que tenemos, gente que se ha unido, nos ha dado el apoyo, todo es altruista. Para el día domingo, alrededor de las 9 de la mañana, un grupo de más de 30 rockeros, como se autodenominan, recorrieron las principales calles de la zona centro de la ciudad, como Paseo Bravo y el Zócalo, y regalaron juguetes principalmente a los niños en situación de calle. Hoy queremos regalarle una sonrisa a los niños de la calle. Es el segundo año que hacemos esta labor. Nosotros somos, se llama juguetón roquero. Hace un año igual venimos acá, pues más que nada a los niños que más lo necesitan. Es un equipo de 30, 40 personas, los que estamos haciendo un bien común, ¿no? Esto que hacemos no es político, no es con ningún diputado, nada, nada, todo es de nosotros más que nada. Estos actos de solidaridad y empatía demuestran que a pesar de la difícil situación por la que estamos atravesando, aún hay quienes se preocupan por compartir alegría a los más vulnerables. Me regalaron un juego de té, se podría decir, y me siento contenta porque ha estado sacando sonrisas a los niños que los necesitan y ya que no pueden, no tienen las posibilidades de tener los juguetes que necesitan. Me gusta jugar y bueno, me gusta también que vean a los niños felices. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Noti 13.